Vente a ponerte a pensar en él, y vente que vivas llorando por él. Vente a ponerte a pensar en él, y vente que vivas llorando por él. Vente a ponerte a pensar en él, y vente que vivas llorando por él. Vente a ponerte a pensar en él, y vente que vivas llorando por él. Vente a ponerte a pensar en él, y vente que vivas llorando por él. Vente a ponerte a pensar en 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 él. Vente 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 a pensar en él. Te voy a mi muerte, a no tenerte, te amo, te amo 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 Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video. Vivo solo por tu amor, como estás tú, tú, y estás tú, la 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 la. Y tú y yo, porque me van a amar a hacer igual que ayer, y eso, la 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 la. Vivo solo por tu amor, como estás tú, que estás tú, la 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 la. Y tú y yo, porque me van a amar a hacer igual que ayer, y eso, la 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 la. Y por el calor, de la la la, y yo solo por tu amor. Gracias. 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 Gracias.